...imágenes de este sujeto que se mete a las casas como si nada. Y vean ustedes, está llevando este enorme televisor despacito, ¿no? Para no despertar a la familia. Y no está solo, ¿ah? Ahí está su cómplice. Le dice que se espere un ratito, ¿no? Todavía. Están escuchando atentamente por si nadie se ha despertado en la casa. Y ya una vez que están seguros, no les importa que haya una cámara de seguridad, ¿no? En el lugar. Pero la dueña se dio cuenta, algo escuchó en medio de la noche. Así que llama a la policía y estos sujetos finalmente son capturados. Toda la historia nos la cuenta en vivo Luis Vargas, de Cercado de Lima. Luis. Así es, compañeras. Muy buenos días. Calle Hortensio, Hortensia Ceballos, 421. Sí, en esta casa, en la urbanización Benaví, Cercado de Lima, muy cerca a la avenida Colonial con Universitaria. 3 y 45, 3 y 40 de la mañana. Dos delincuentes vinieron por esta zona de la casa, ¿no? Caminaron y entraron aquí, ¿no? Se quedaron aquí en la puerta. ¿Qué hicieron? Sin forcejear, sin presión alguna, abrieron suavecito, lento, con mucho sigilo, la puerta. Así, despacito, sin forcejear. Miren, si podemos observar la chapa, no tiene signos, ¿no? Como les comentaba Pamela, Eli, de romper, de forcejear, ¿no? De poner fuerza, ¿no? E ingresaron directo hacia la puerta del primer piso. Pero antes, la policía está haciendo diligencias, no podemos entrar. Voltean, voltean la cámara de seguridad que vemos ahí en pantalla. Voltean. Quiere decir que estos tipos ya sabían dónde estaban ubicadas las cámaras, sabían cómo ingresar. Nos cuenta aquí el propietario que esta puerta, la chapa, no la cierran con seguro, no la cierran con candado, y es fácil de maniobrar. Algo que estos delincuentes sabían muy bien. Luego de ingresar acá, van, como les comentaba, hacia la cámara, voltean la cámara de seguridad y tienen todo a su merced. Un dato importante, si ponchamos la puerta que está ahí en pantalla, hay un cuadrado, ¿no? Una parte del vidrio que no hay. Ellos, al parecer, han traído un objeto que les ha facilitado cortar y tumbar el vidrio. Y ahí, meter la mano y abrir por la parte de adentro la puerta, ¿no? Estos tres pasos que les he comentado han realizado estos delincuentes y, como les comentaba Pamela, Elia, al parecer, ya tenían estudiado la zona. Ya sabían los puntos débiles de esta casa ubicada en Cercado de Lima. Sin embargo, hay varias cámaras. Por ejemplo, esa es la cámara donde estos tipos voltearon para evitarse grabados, pero acá hay una cámara, si ponchamos, hay una, acá tenemos otra a la derecha, acá en la esquina hay otra y han grabado, ¿no? El minuto a minuto se podría decir, ¿no? El paso a paso de estos experimentados robacazas, ¿no? Luego de ingresar acá, ¿no? Está la comisaría de unidad vecinal haciendo las diligencias. Ingresaron a la puerta y miren el pequeño hueco que han hecho, ¿no? En el vidrio. Eso les ha permitido, eso les ha permitido meter la mano y abrir la puerta, ¿no? Está la dueña hablando con efectivos policiales, las diligencias pertinentes que se tienen que realizar. Luego de abrir la puerta, tienen todo a su merced, ¿no? Y revisan lo que ellos necesitan de valor y se llevan un par de zapatillas, un par de cosas y un televisor. Han estado aproximadamente dentro de la casa cuatro minutos, cinco minutos, ¿no? Donde los propietarios estaban descansando. La señora estaba descansando con su esposo, su hijo. Ellos sintieron que, ruidos, sintieron voces, ¿no? Sintieron pasos, se descartaron. Ahí sale el señor, ahí se ve cómo sale la pareja. Y se ven cara a cara con los delincuentes. No, la sorpresa. Cara a cara con los robacazas, es ahí donde estos tipos. De terror, Luis. No cobardes, porque cuando se ven con los dueños, lo que hicieron es correr. Ahí se ve corriendo con el televisor. No. Pero terminan llevándose las pertenencias, logran su objetivo. Y definitivamente el susto de esta familia que salieron por completo a ver qué estaba ocurriendo. Salen hasta con la mascota del hogar, pero estos sujetos ya se habían retirado ahí con el televisor, corriendo. Lo que sí en las cámaras de seguridad se aprecia bastante clara la cara de estos delincuentes. Yo no sé si la dueña, tú has podido conversar con ella, porque justamente son dos. ¿Los tendría identificados? ¿Son de la zona? ¿Son delincuentes regulares? ¿Qué se sabe de esta gente? Vamos a tratar de conversar. Está haciendo la diligencia de la policía. Nos pide retirarnos. Hace unas horas nomás sucedió este robo. Sin embargo, unos detalles que llaman la atención. Por ejemplo, hoy, ¿no? Que le tocaba trabajar al vigilante de la cuadra no vino, ¿no? Algo que sorprende y se hace la pregunta. ¿Qué pasó? ¿Por qué no ha venido a trabajar hoy el vigilante? Otro dato importante. ¿Cómo sabían los puntos precisos de la casa? ¿Cómo conocían los puntos débiles? Caballero, ¿no? Sí, listo, listo. Gracias. ¿No? Están haciendo la diligencia. La policía, es otra pregunta que se hace. ¿Cómo conocían los puntos débiles? Como, por ejemplo, la puerta, las cámaras de seguridad y lo fácil, diríamos, entre comillas, romper el vidrio de la puerta de rejas e ingresar. ¿No? Y tres, las posiciones de la televisión y la pregunta que se hace, compañera, rapidito, también es la dueña, ¿qué están buscando? Porque vemos que levantan varias cosas, ¿no? No van de frente al televisor. ¿Buscarán algo más? Esa es la pregunta que se hace la propietaria. Ahora, Luis, se ha comentado en el barrio si han habido otros robos similares, porque de repente estos mismos sujetos ya han atacado otras viviendas. Hay unas vecinas que nos comentaban que hace unas semanas asaltaron o intentaron asaltar unas viviendas, pero no de esta magnitud. Si vemos los videos detenidamente que han sucedido tan solo horas, y los estamos mostrando aquí en Buenos Días, Perú, estos tipos, digamos, son unos expertos, ¿no? Primero habrán pasteado la casa, habrán visto las ubicaciones, los puntos débiles, y han tenido todo a su merced. Estamos hablando que los delincuentes han estado dentro de la propiedad cuando los propietarios estaban descansando. De terror. Y los propietarios se han levantado y se han visto cara a cara con los tipos. O sea, imaginemos la reacción de uno de estos delincuentes, ¿no? ¿Quién sabe? Con alguna sustancia, los nervios, ver a los dueños... Los pudo haber atacado. Esa es una reacción... Exactamente, exactamente. Los dueños se han visto cara a cara con los delincuentes, y estos tipos han corrido. Se han escapado, ¿no? Se han escapado, ¿no? En un vehículo que estaba rondando esta zona. Son tres delincuentes, dos ingresaron y uno de campana. El susto ha sido tremendo. Y lo que sí llama la atención es que se movían como con mucha claridad. Al parecer, habrían estado dateados. Y el trabajo que hicieron para ingresar a esta vivienda parece de joyería. Un cuadrado perfecto que rompieron ni siquiera con una piedra, con nada. Al parecer, con algún tipo de maquinaria. Y tenían todo muy bien estudiado. Situación que llama la atención, por lo menos. De verdad que no respetan nada, ¿no? Con la familia adentro, durmiendo. Ha podido pasar cualquier cosa, como tú bien dices, Luis. Les han podido poner alguna sustancia para hacerlos dormir profundamente. Los han podido atacar. Imagínate, tú, si hubiesen estado con un arma en ese momento. El primero que sale es el señor, ¿no? A enfrentarlos. Pudieron haberlo atacado a la señora, al hijo de la pareja. De verdad, ha sido una situación muy, muy angustiante. ¿Y cómo actuar ante una situación así también, Pamela? Porque te arriesgas a que te ataquen. Uno no sabe si están armados. Pero es que ya están dentro de tu casa. Están invadiendo tu espacio personal. Es decir, ni siquiera han esperado que tú salgas. Un momento de descuido por allí. No, contigo adentro. No, sin duda. De verdad es terrible. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Luis, muchísimas gracias por la información. Así es. Y continuamos con más noticias, justamente, porque...